YouTube.tv, diagonal channel, diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com, diagonal Bonita Radio, y en Twitter, bonita, guión bajo, radio, en Pimida.com. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo, veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color. Forma. Vacíos. Imagen. Y texto en Veo, veo. Ahora comienza su museo virtual, Veo, veo, con la doctora María Elba Torres y sus invitados. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Saludamos desde San Juan, Puerto Rico, al mundo. Hoy nos encontramos con diversas personas que nos acompañan con el fin de dialogar sobre diversas alternativas educativas que contamos en Puerto Rico para ir desarrollando no tan solo el conocimiento, sino echar para adelante el país. Pero antes que eso, quiero hacer una nota del dolor que sentimos todos los seres humanos conscientes en el mundo por la pérdida tan grande de nuestro Nelson Mandela, que si bien erradicó el odio para sustituirlo por el amor, pues aquí desde San Juan de Puerto Rico enviamos nuestro, todo nuestro corazón a todos los amigos de Sudáfrica. Nos encontramos hoy con el rector del Centro de Estudios Avanzados, nuestro amigo querido gestor cultural, porque no es tan solo un rector, sino también es gestor cultural, y el centro como espacio también es un espacio de gestión cultural, al arqueólogo Miguel Rodríguez. Hola, Miguel. Muchos saludos a ti y a tu público tan distinguido que nos escucha. Muy agradecido por la invitación. Claro que sí. El agradecimiento es nuestro, Miguel. Hoy queremos hablar de esos espacios que nos llaman, nos convocan. Yo sé que vienes de la música, acabas de estar en la presentación de un ser muy querido por todos, de Pablo Rivera, quien acaba de presentar su disertación doctoral en el centro sobre el desarrollo, la evolución y la historia de la bomba. Así que... Así es, ¿no? Yo estoy muy contento, porque yo creo que este es uno de los días más felices. Yo me dirigí a los estudiantes y me dirigí al doctor ahora, Pablo Luis Rivera Rivera, porque me siento que esa tesis, ese trabajo de investigación, don Ricardo Alegría, donde quiera que esté, hubiese sentido mucho orgullo de su centro, de que está produciendo ese tipo de investigación de nuestra cultura, de nuestra identidad. Y esa tesis del doctor Pablo Luis Rivera, él no es solamente ahora un gran músico y un intérprete, un artista, sino es un hombre que ya ha dado su legado de investigación sobre los orígenes de la bomba puertorriqueña y abre, como dijeron allí, un abanico de nuevas investigaciones que hay que seguir haciendo. La bomba en la diáspora, la relación de los géneros musicales con el Caribe. O sea, es otro mundo que se abre nuevo a nuevos estudiantes que quieran seguir estudiando la bomba puertorriqueña. Magnífico. Así que es un músico que nos ha presentado toda una investigación. Y como este hecho se dio en el espacio, llamado espacio porque yo debo decir que soy egresada del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, ya que estamos ubicados en el espacio del Centro de Estudios, yo quisiera que Miguel, como rector, nos hiciera una leve historia de la fundación a través de nuestro querido mentor, don Ricardo Alegría, quien nos ha permitido a muchos la oportunidad de poder discutir tantos temas que verdaderamente don Ricardo estaría hoy en día muy, muy alegre. A ver, Miguel, cuéntanos cómo se funda este centro tan amado ya, este lugar en donde se centra la investigación, donde se centra el debate, donde se centra el deseo de aprender, el deseo de aprender de Puerto Rico, el deseo de aprender desde distintas disciplinas que se encuentran en distintos cursos que se imparten en el Centro de Estudios Avanzados. ¿Cómo surge? ¿Cuánto tiempo tiene el centro? Fíjate, el centro tiene 37 años de fundado. Oye, jovencito. Es una institución relativamente joven. Y don Ricardo tenía esa idea desde muy joven también, el fundar un centro de estudios puertorriqueños. Él le había indicado y tiene un escrito de los años 50 que decía que no solamente había que promover la cultura, la gestión cultural como lo hizo en el Instituto de Cultura, sino que tenía que haber una institución que se dedicara a diestrar y a dar a conocer a los jóvenes, maestros, estudiantes, el conocimiento profesional y académico de nuestra cultura y de nuestra historia. Decía, si no la conocemos a nuestra cultura, nuestra historia, nuestra identidad, no la vamos a querer, no la vamos a defender. Y eso siempre estaba en la mente de él. Cuando termina su trabajo en el Instituto de Cultura, que renuncia y nombran a otra persona, entonces él empieza a maquinar cómo funda ese centro de estudios avanzados y utiliza unos fondos que había disponibles en el Consejo de Educación Superior para... Cuando había fondos. Cuando había fondos. Y entonces comienza en no donde está constituido el centro ahora, que es en la calle del Cristo número 52, sino en el área de Casablanca. Allí fue que comenzamos y allí yo también fue que tomé los primeros cursos yo en el área de Casablanca cuando pues éramos 30, 40 estudiantes. Ahora somos casi 600, o sea que ha habido un desarrollo del centro en términos cuantitativos y en términos también de la cantidad de programas y proyectos que se hacen. Pero es una institución relativamente joven, pero que ya tiene un legado, diría yo, en el mundo cultural y académico puertorriqueño. Y estamos hablando de la década aproximadamente de los 70, 80... Fines de los 70. Fines de los 70. Fines de los 70. Entonces surge, así se llamaba, centro de estudios... Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe. De Puerto Rico y del Caribe. Así que es un centro que se dirige básicamente a estudios de posgrado. Así es. No es estudios básicamente de bachillerato, son, ya, eso lo tenía muy claro. Muy especializado. Y fíjate que, María Elba, tú que conoces de la realidad de México y de otros lugares, son muy pocos... En Puerto Rico no hay otra institución que sea solamente de estudios graduados. En otros países de Latinoamérica y de Europa sí lo hay, que son centros de estudio, de investigación. El Colegio de México, la Escuela de Altos Estudios de París. Son instituciones que se especializan en estudios graduados y en investigación. Nosotros, ¿verdad?, y hemos sido estudiantes del centro, yo también fui estudiante del centro y tú también. Sabes que en todos los cursos se nos requiere, a los estudiantes, un trago de investigación. Se hace un curso, aparte de una tesis de maestría y otra tesis doctoral. Exacto, que son separadas, no en conjunto. Exactamente, porque eso es el legado que hace el centro al país. La investigación en diferentes temas, sea historia, sea literatura, sea cultura puertorriqueña, ahora arqueología también. Así que eso es importante, que es una institución muy particular, que es única en Puerto Rico. Muy bien, Miguel. Estamos hablando entonces que tenemos el Centro de Estudios Avanzados en San Juan, que va a dirigir una serie de disciplinas, específicamente literatura, historia, arqueología, y está en un proceso de añadir otros programas. Vamos a una pausa e inmediatamente continuamos la línea, que es justamente el centro. ¡Gracias! 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 La cultura del mundo tiene su espacio en la red Escucha las múltiples voces de la diversidad Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos Una revista cool y cultural Cultureate, todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio En línea con tu mundo Soy el licenciado José Ariel Nazario Les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana A escuchar el análisis legislativo único Política, sociedad, economía y temas de actualidad De nuestra realidad puertorriqueña Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana Por Bonita Radio En línea con tu mundo Amigos, regresamos a Veo Veo por Bonita Radio En Puerto Rico y en el mundo Nos puedes seguir por www.youtstream.tv Diagonal Channel Diagonal Bonita Radio Estamos hablando con el rector del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe El arqueólogo Miguel Rodríguez López Quien nos está haciendo un panorama Nos está dando un panorama general De la fundación y el desarrollo De un centro muy respetado No tan solo en Puerto Rico Sino en Estados Unidos En América Latina Y es respetado no tan solo por su fundador Sino por sus logros y sus resultados Nos estaba contando el amigo Miguel Rodríguez Que se funda para finales de los 70 Y estaba ubicada en el centro en Casa Blanca Uno de los espacios del centro del Instituto de Cultura Así que síguenos contando su desarrollo Al ir creciendo en términos de la cantidad de estudiantes Don Ricardo entonces logra conversar y hablar con el entonces arzobispo de San Juan Después Cardenal Aponte Martínez Y identifica un edificio que estaba vacío Donde había sido el antiguo colegio de Santo Tomás En el viejo San Juan En la calle del Cristo número 52 Y Don Ricardo se compromete a levantar fondos Para restaurar ese edificio Y dedicarlo al sueño que él tenía A transferir allí el Centro de Estudios Avanzados Poderlo ampliar y extender Es un edificio muy noble Muy bonito Hermoso De estilo neoclásico Totalmente Con una entrada muy suntuosa Y un patio interior espectacular Espectacular Siempre yo lo anuncio Que no es el patio interior más grande del viejo San Juan Pero es el más bonito Ah bueno ya sé la diferencia Tiene planta Hay gente siempre allí Claro Y entonces Los arcos Los arcos preciosos Entonces ese edificio Es el que nos sirve ahora de sede Al Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico Y del Caribe Es un edificio del arzobispado Pero que entonces A cambio de la restauración Pues estuvimos mucho tiempo allí Pagando una renta nominal Ahora estamos pagando renta ¿Verdad? Y esperamos que en algún momento Pues no tengamos que pagar tantas Pero realmente es un edificio Que nos ha servido a nosotros de sede Y que no solamente se ha convertido En un gran centro académico Con todas las correspondientes acreditaciones De la Middle Eastern Association Del Consejo de Educación Superior Ahora Consejo de Educación de Puerto Rico Exacto Y estamos acreditados Estamos licenciados Se nos ha elogiado mucho Como tú bien señalas Por la calidad de nuestros programas Eso es así Y por la calidad de nuestros estudiantes Y de nuestra facultad Claro En la última vez que estuvo La Middle States En nuestro centro De hecho En el informe final Dice algo Que a mí me pareció Muy hermoso Que lo dijera Que el Centro de Estudios Avanzados Era un World Class Institution Una institución De clase mundial Y eso me sintió A nosotros muy halagado Porque eso quiere decir Que nosotros a veces En nuestro Puerto Rico Pues no valorizamos A veces las cosas que tenemos Y como ellos no ven a nosotros A una institución académica Dice Ustedes son únicos en Puerto Rico Y en el Caribe Porque son una institución A nivel mundial Y yo creo que eso Es un buen apoyo ¿Verdad? Que tenemos nosotros De una institución académica Como la Middle State Para poder seguir desarrollándonos Claro que sí Yo estoy segura de eso Doy fe de eso Más adelante Podemos darle Un poquito más de largas Al tema justamente Cómo internacionalizar Al centro Pero me gustaría ahora Arqueólogo Que nos hablara un poquito Sobre los programas ¿Cuáles son los programas Que cubren Académicamente Y semestralmente El centro? Sí, nosotros tenemos Actualmente Cuatro programas De maestría Tenemos una maestría En estudios puertorriqueños Tenemos una maestría En arqueología De Puerto Rico Y del Caribe Una maestría En historia De Puerto Rico Y del Caribe Y otra en literatura Puertorriqueña Y del Caribe Cuatro maestrías Y dos doctorados ¿Y dos doctorados Y ambos son Los dos doctorados son de? En historia De Puerto Rico Y del Caribe Y en literatura O sea, nosotros siempre Tenemos el apellido Del Caribe Porque siempre Quisiéramos ver Nuestra historia Nuestra literatura Nuestra cultura Enmarcada En nuestra realidad Caribeña Y hasta donde es posible Como muchos De los que han estado Y nosotros Se ofrecen cursos De literatura Del Caribe De Santo Domingo Ahora hay unos cursos Especializados En historia De Haití Y del Caribe francés Porque queremos Integrar siempre Hasta el máximo La historia Y la cultura De los demás pueblos Del Caribe No solamente Del Caribe De habla hispana Sino del Caribe francés Del Caribe inglés En nuestros currículos También Así que es una institución Básicamente De lo que se ha conocido Tradicionalmente Del estudio De la filosofía Y las letras Donde ahí enmarca Historia Literatura Estudios culturales Antropología Arqueología Y hasta hoy Es un centro Que se dirige Nada más Al estudio Especializado En los posgrados Estos programas Por ejemplo De maestría Mencionaste La maestría En historia Una maestría En literatura Y otra En estudios Puerto riqueños Esto es sumamente Importante Porque yo creo Que si no es La única Es de las únicas Que tienen Un programa Dirigido A estudios Puerto riqueños Así es Porque yo me imagino Que de historia Pues si la hay En distintas universidades De literatura Igual Pero así De ver Tocar Palpar Debatir E insertarse En el tema De estudios Puerto riqueños A mi me gustaría Que hablaras Un poco Al respecto Que cubre Ese programa De estudios Puerto riqueños Pero los estudios Puerto riqueños Como tal y como Lo visualizó El fundador De nuestra institución Don Ricardo Alegría Era la manera Que el estudiante Podía compenetrarse Con una visión Amplia De la cultura Y la identidad Puerto riqueña Por eso Él daba énfasis A que hubiese Cursos de arte Puerto riqueño De historia De cultura De antropología Que se estudiara Las culturas Aborígenes Que se estudiara La influencia De la cultura Afro caribeña Del criollismo O sea Que tuviéramos Un estudiante Que saliera De una maestría En estudios Puerto riqueños Y tuviera una visión Clara De todos los aspectos Que cubre Nuestra cultura Nuestra identidad Eso Se enmarca también En nuestra filosofía De que nosotros No solamente Queremos graduar Profesionales Competentes En sus áreas Pero que sean Profesionales Comprometidos Con nuestras cosas Con nuestra historia Con nuestra cultura Con nuestro país No es que En otras instituciones No haya eso También Ese compromiso Pero nosotros Queremos dar énfasis A esa afirmación De lo nuestro Para podernos proyectar Después Al mundo Y en términos Internacionales Tenemos que conocer Y apreciar Y estudiar bien Lo nuestro Y eso es El aspecto De estudios Puerto riqueños Que incluye Esa maestría Y eso está bien Acorde Con los tiempos Respecto A la posmodernidad Y todos estos conceptos De la antihistoria Yo supongo Que estos son temas Que se discuten Se discuten también Igual que todos Los temas De las teorías Culturales ¿Verdad? Sí En nuestro centro Los profesores Discuten todas Estas diferentes visiones ¿Verdad? De la cultura Y de la identidad Y yo creo que Pues sabemos Quizás Evaluar ¿Verdad? Cuáles son De estas cosas nuevas Que surgen Las cosas que se quedan Obviamente Si hay algo Que cambia En el mundo Es la cultura La cultura Es un proceso Es dinámico Y tiene que cambiar Tiene que incorporar Cosas nuevas Pero sí Tiene que haber Una raíz Una base De donde edificar Esos cambios ¿De qué mata De plátanos Salimos cada uno De nosotros ¿De qué palma Parió ese tigüero Como dice En el campo Y entonces Eso es cierto O sea En el arte En la música Y nosotros Somos muy amplios Bueno Tenemos ahora El ejemplo De esta tesis doctoral Sobre el estudio De la bomba Y sus orígenes Y también Hay También tesis Sobre diferentes Aspectos Del arte La tesis Tuya Que fue Sobre La La circulación Del arte En la primera mitad Del siglo XX Que es un aspecto Del arte Que no se había estudiado Por lo menos Adecuadamente Y yo creo que Eso se cumplió Ese prometido Igual Por ejemplo Tenemos Una tesis De la amiga Norma Salazar Sobre El sentimiento Y la identidad Puerto Riqueña En la obra De Titecure Y cosas Que tienen que ver Con 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 De nuestra música O de nuestro Que hacer cultural En todos sus aspectos Definitivamente Y una de las cosas Que yo puedo dar fe Como estudiante Y como ahora Parte de la facultad Del centro de estudios avanzados Es el ambiente Claro Es un ambiente rico Es un ambiente provocador Es un ambiente Que te lleva A la investigación Que te lleva A el cuestionamiento Y desde que uno entra Se siente Verdaderamente En un ambiente Totalmente De personas serias En una armonía De la investigación Que yo la había sentido La había sentido Mucho Cuando estudiaba En la facultad De filosofía Y letras En la Universidad Nacional Autónoma De México Y cuando regreso A Puerto Rico De verdad Que siento Un ambiente Muy rico Del debate De la oportunidad En una apertura Del conocimiento Si bien los estudios Puerto riqueños Evidentemente Como lo explica Son justo Para adentrarnos A los quehaceres Nacionales Historia y literatura Es más amplio Más amplio Porque cubre también Aspectos de la historia Y literatura del Caribe De Latinoamérica También De la relación De Puerto Rico Con los Estados Unidos Que eso es fundamental De la diáspora No solamente estudiar De verdad Todo lo Desde el punto de vista Histórico Nuestras relaciones Antiguas Yo creo que El centro Ofrece A la persona Que quiere Realmente Conocer Y con pasión Nuestra cultura Nuestra historia Es el centro El lugar Adecuado De hecho Uno de los lemas Que nosotros Utilizamos Es estudia Lo que te apasiona Lo que te apasiona Exactamente Porque los que Estudiamos Estas cosas De la literatura La historia La arqueología Tenemos que tener pasión En términos Definitivamente La estudiamos Con objetividad Obviamente Porque somos científicos Somos investigadores Pero si tenemos que tener Una pasión particular Para podernos adentrar En ese mundo Y lograr lo que queremos Y dentro de la facultad Que cuenta el centro Es una facultad Totalmente diversa Y variada Excelente Grandes maestros Profesores Que yo tuve Como el doctor Silva Gotay Un experto En religión Y la relación De la religión Y el poder político Y económico En el caso De Puerto Rico Y así Un especialista Como el doctor Gastán Bide En el área Del Caribe El doctor Rodríguez Beruf Que es De geopolítica En el Caribe Que es una autoridad En el Caribe Completo Exacto Es nuestro profesor Entonces tenemos profesores Ramón Luis Acevedo De literatura Que es muy reconocido En todo el Caribe También Definitivamente Estamos en la charla Con el rector Arqueólogo Miguel Rodríguez López Vamos a una pausa Y regresamos inmediatamente Para darle continuidad A esta información Tan pertinente A todos los amantes De la cultura Del conocimiento Y de la historia Soy el licenciado José Ariel Nazario Les invito Les invito Todos los miércoles A las 10 de la mañana A escuchar El análisis Legislativo Único Política Sociedad Economía Y temas de actualidad De nuestra realidad Puerto Riqueña Recuerde La previa Todos los miércoles A las 10 de la mañana Por Bonita Radio En línea con tu mundo De letras Todos los jueves A las 6 de la tarde Usted Tiene una cita Con el mundo De la literatura Por aquí Por Bonita Radio Con Dinora Marsal Y Emilio del Carril Y Emilio del Carril Regresamos A Veo Veo Por Bonita Radio Les habla La doctora María Elba Torres Quien agradece Muchísimo Al Centro De Estudios Avanzados Estamos hablando Con el arqueólogo Miguel Rodríguez Y Yo quisiera Adentrarnos Un poco De los programas Nuevos Que está Generando Y creo que Son de gran interés Para Para todos Uno de ellos Es el programa De arqueología Y creo que Está en camino Un programa De arte De arte Exactamente A ver Explícanos Si el programa De arqueología Ya existe Hace varios años Y está llenando La necesidad Que había De arqueólogos Profesionales En Puerto Rico Ante Ante la cantidad De estudios Arqueológicos Que hay que Realizar Cuando hay Proyectos De construcción Cuando hay Que hacer Otorgar Permisos Pues se requieren Estudios Arqueológicos En esos terrenos Cuando hay que Hacer una carretera Ahora claro Está un poquito Aguantado Ahora porque El desarrollo Económico del país Está un poco Aguantado Pero si Tenemos La idea De poder Desarrogar Ese proyecto De la maestría En arqueología Ya graduamos Los primeros Seis estudiantes Celebramos El pasado Mes de julio Un gran congreso Internacional De arqueología Del caribe Que vinieron Más de 215 Arqueólogos De la región Del caribe Estados Unidos Europa Y se presentaron Una gran cantidad De ponencias Sobre temas Arqueológicos O sea que yo creo Que estamos En una buena Oportunidad Para darle Otro ímpetu A ese programa Y el que yo También tengo Muchas esperanzas Cifradas Es que Esperamos Que un futuro Cercano Podamos desarrollar Un programa En arte En arte Contemporáneo En arte Que no solamente Vaya orientado A las personas Que obviamente Que son artistas O están En el mundo Del arte Sino que Otras profesiones También Que están Cercanas Relacionadas Con el arte La catalogación La restauración Las personas Que escriben Sobre arte Conservación Conservación Que es un mundo Entero Que a veces Se nos olvida Que detrás De cada Disciplina No solamente La gente Que hace Las cosas Exacto Hay muchos actores Y en el arte Nosotros quisiéramos Por ejemplo Que los estudiantes De la escuela Artes Plásticas Tuvieran Tuvieran Esa oportunidad Magnífico Que no la tienen Ahora Al graduarse Que puedan seguir Estudios de maestría En el centro Que está allí Cerquita En el viejo San Juan Así que tienes El ojo Bien puesto Planificando Este programa Esta maestría De arte Y que esa Ya está corriendo O está Por No está Nosotros recibimos De la National Endowment For the Humanities Unos fondos Que podríamos llamarles Como lo que llaman En inglés Un planning grant Que es Unos dineros Que recibimos Para ver Ofrecer una serie De conferencias Y actividades Que se han estado Haciendo Para ver Cuanto interés Hay Y que áreas Deberíamos Desarrollar En ese futuro Programa Yo creo que ya El semestre Que viene Vamos a empezar A diseñar Ya ese programa Y queremos También la colaboración De personas Como usted La doctora Torres Que también Ha trabajado En ese tema No solamente El aspecto Del arte Por el arte Sino Como la distribución El mercadeo Del arte Que es algo Que yo creo Que todas Las profesiones Deben tener Ese aspecto Del mercadeo Del empresarismo Cómo vivir De tu profesión De la profesión Que yo creo Que es un área Que le hace falta A muchas Yo diría A todas las universidades De Puerto Rico Y yo creo Que el centro También sea pionero En eso Que no solamente Podamos ofrecer Los cursos Teóricos De las disciplinas Sino de Qué hacer En tu disciplina Cómo preparar propuestas Cómo desarrollar Una oficina De consultoría Sea en historia O sea en literatura Cómo editar libros Y publicar libros Esa es un área También De gran interés También Y de negocio Tú sabes Definitivamente Promover la gente Que pueda tener Su propio empleo En lo que estudia Mencionabas Adelante Adelante Busquen más conocimiento Estudien la maestría Estudien el doctorado Si no han terminado Su bachillerato Ármense Ármense Que cuando termine La crisis Ustedes ya están armados Y van a poder afrontar Esa crisis Porque están preparados En este caso En el centro Hay un tipo De ayudas Cómo se maneja El centro En términos económicos Nosotros ofrecemos De hecho Es bien importante Esa exhortación Que tú haces Porque se ha estudiado En momentos de crisis Muchas personas Deciden O cambiar De trabajo O educarse En otras áreas Claro Para cuando Obviamente sabemos Que las crisis Son cíclicas Exacto Que va a pasar Tarde o temprano Va a cambiar La historia Lo dice El estudio de la historia Nos lo dice Exacto Entonces mucha gente Vuelve a estudiar O a reforzarse De sus estudios O a cambiar Sus estudios Y yo creo que es Una buena oportunidad Para ver esas posibilidades Nosotros en el centro Tenemos la posibilidad Ahora que no la teníamos antes De préstamos federales Para estudios De graduados No hay becas PEL Ni hay Porque eso es para estudios Ni estudio y trabajo Nada de eso Eso es para estudios A nivel de bachillerato Pero para maestría Y doctorado El gobierno de Estados Unidos Tiene unos préstamos Que ofrece Con un interés Muy bajo Que se pagan Cuando la persona Termina de estudiar Y por lo menos Ahora mismo En el centro Casi una tercera parte De nuestros estudiantes Quizás más estudian Con esos préstamos Y también tenemos Unas ayudas Que el Consejo de Educación De Puerto Rico Nos da A las universidades Que tienen programas graduados Que los estudiantes solicitan Obviamente De acuerdo a sus necesidades De acuerdo a sus necesidades Y pueden tener una ayuda Que es como una beca Que por lo menos Le ayuda a cubrir Los gastos de una clase Por ejemplo De un curso Y en ese sentido Pues nos ayuda Y los maestros Que es bien importante Que sepan Todavía hay maestros Que a veces no lo saben El Departamento de Educación Les paga Los estudios Cuando se van a hacer Su especialidad En las áreas Que ellos enseñan Esa es la carrera Magisterial La carrera magisterial Que no todos Que yo Se hizo un estudio Y no todos los maestros Se han aprovechado Esa posibilidad De poder estudiar Y mejorar Sus estudios En el área Que enseñan Sea en español O en literatura O en historia O en estudios sociales Que también se lo acreditan Y el departamento Les paga Esos estudios Y una vez terminen Pues entonces Hay un aumento De sueldo Dependiendo De la situación Interesante O sea que Los maestros Del Departamento De Educación También son elegibles Para estudiar Maestrías Y doctorados Así también A través de su propio Departamento Se hace la gestión Para que entonces Puedan ir Hacer sus maestrías Y sus doctorados Y nosotros tenemos En el centro Una oficina Que ayuda a los estudiantes En asuntos De ayuda económica Que nos pueden llamar Y también Esa orientación Se la damos Porque muchas veces Algunos maestros No saben a dónde ir Y muchas veces Tienen que ir A los distritos Donde ellos son Para entonces Solicitar desde allí Y no es a nivel central Y yo creo que Esa es una alternativa Que tienen Los préstamos federales Las ayudas Del Consejo De Educación Superior Y entonces También la ayuda Que le da El Departamento De Educación A los que son maestros Y otra cosa No solamente Cubren maestros Principales de escuelas Y otros funcionarios Directores de escuelas Y también maestros De escuelas privadas Siempre y cuando Esas escuelas privadas Tengan fondos federales Y hay algunas escuelas privadas Que yo solo desconocía Que tienen unos proyectos federales Y ayudas federales Y entonces Esos maestros De esas escuelas Califican Para poder estudiar También así Con fondos Del departamento Así que Bueno La población De maestros En el Departamento De Educación Es una población Altísima Así que estamos exhortando Y el arqueólogo Este exhortando A los maestros Que escuchan Este programa Veo, veo Tu museo virtual Que se acerquen Al centro Y vean La gama de posibilidades De curso De tal forma Que se pueda hacer Atemperar El conocimiento Que le queremos llevar A nuestros estudiantes Y que puedan también Estos estudiantes De escuela superior Escuela intermedia Ir enamorándose De todo el proceder Puerto riqueño Que muchas veces Llegan a la universidad A nivel de bachillerato Y desconocen Yo siempre Le comento A mis estudiantes Que yo tuve La oportunidad De dar clases En México En la Universidad Nacional Autónoma Del estado de Morelos Y en El Distrito Federal Y a nadie Se le hubiese Ocurrido Preguntarme Quien fue Emiliano Zapata Quien fue Villa Benito Juárez Ni yo Me hubiese atrevido A hacer esa pregunta Porque eso se da Como un hecho ¿Verdad? Y en el caso De México Y en muchos países Más Aquí es doloroso Así es Aquí es doloroso Porque Si yo estoy Discutiendo Una novela Un cuento Y hace alusión A algún Procer Puerto Riqueño Pregunto ¿Lo conocen? No ¿Cómo que no? Pues no Nunca lo había oído Así que hay que parar Ese discurrir Reforzar estos estudios Y don Ricardo Siempre lo decía así El maestro Aprende Y se pone al día Y vuelve A su salón De clases Y le puede entonces Poner al día A sus estudiantes De lo último Que hay De la historia De la arqueología De nuestros escritores De nuestros escritores Etcétera De nuestra página En el portal Nuestro Que es www.ceaprc.edu Centro de estudios avanzados De Puerto Rico Y el Caribe Incluso si lo ponen Centro de estudios avanzados De Puerto Rico Y el Caribe Pues les aparece también Y pueden confiar Sentrar a nuestra página Ahí ven los programas Ven las fotos De nuestra institución Dando clases Hay películas Hay diferentes cosas Que pueden entonces Conocer más En detalle La vida universitaria Del centro Y pueden decir Que esto lo escucharon Por Bonitas Radio Así es Vamos una pausa Y regresamos Retorcidos Un programa dirigido A informar y educar Sobre temas que afectan La comunidad LGBTT Escúchanos todos los miércoles A las 6 pm Por Bonitas Radio En línea con tu mundo Hola Puerto Rico Te habla René De calle 13 Y vengo a decirte Que amar no es controlar No es golpear No es obligar Amar es respetar Amar es respetar Y dejar ir Cuando llega la hora De decir se acabó Amar a una mujer Es quererla feliz Aunque no esté junto a ella Si has pensado En hacerle daño A tu pareja O expareja Detente Y piensa Usa la cabeza Usa el casco Busca ayuda Habla con alguien Pon distancia Protégela y protégete Abraza la vida Y sea un hombre Que ama de verdad El amor no mata No agrede No controla El verdadero amor Libera Únete a Proyecto Matria Prensa Comunitaria Y esta estación Y di no a la violencia machista Que no muera una mujer más Por ti Todo lo que hago Lo hago por ti Es que tú me sacas Lo mejor de mí Regresamos a Veo Veo Tu Museo Virtual Hoy dialogamos con el amigo Arqueólogo Miguel Rodríguez López Rector del Centro de Estudios Avanzados De Puerto Rico y el Caribe Que nos trae las buenas nuevas De los cursos que se van a impartir El próximo semestre Y como el Centro de Estudios Avanzados Se está insertando Se ha insertado En el desarrollo De proyectos internacionales Yo quisiera que el arqueólogo Nos comentara esos cursos nuevos Para que provocara En nuestros oyentes Este deseo De continuar estudiando Todos los semestres Nosotros abrimos Al público en general También A nuestros estudiantes Una serie de cursos nuevos Que se ofrecen Por primera vez Muchos de ellos Y invitamos a veces A distinguidos profesores Y personalidades A dictar esos cursos Por ejemplo Tenemos este próximo semestre Que las clases comienzan El próximo semestre El 22 de enero De miércoles Vamos a tener Un curso Titulado Descolonización del Caribe Británico Y va a estar a cargo Del doctor Rafael Coxalomar Una persona muy destacada Una persona conocedora Claro Del mundo De la descolonización Del Caribe Y esa creo que es Su tesis doctoral De la descolonización Del Caribe Británico Es un tema De mucha actualidad Todo lo que tiene que ver Con descolonización Etcétera También tenemos El profesor Roberto Ramos Pérez Distinguido Dramaturgo Y experto En teatro puertorriqueño Va a dar El curso de Tapia Y los orígenes Del teatro nacional Magnífico Tapia También esto al público A los artistas A personas que les interesa El tema Del teatro puertorriqueño Tenemos también A la doctora Mercedes López Baral Que es una autoridad En literatura Así es Van a estudiar Cuentos y novelas De Latinoamérica Y todas las diferentes Géneros Que ha habido Y modalidades De la narrativa Latinoamericana Tenemos La historia De los actores sociales Y la circulación De las artes En Puerto Rico Que nos va a dar La compañera La doctora María Elba Torres Que es una especialista En el arte Y en esos aspectos Del arte en particular Y yo creo que También está abierta Al público No solamente A los estudiantes nuestros Un curso Que debe apasionar mucho Es el cementerio Como centro de investigación Multidisciplinaria Lo va a dar El doctor Ignacio Lasagasti Tremendo Es un curso Para historiadores Para investigadores Para estudiosos De la genealogía De la arquitectura Van a estudiar Y van a hacer visitas A los cementerios Que es interesante Que este curso También tiene un componente De campo Van a hacer visitas Y estudios En los cementerios El de San Juan Que es un tesoro Histórico Así que los exhorto A ese curso El curso sobre hostos Y la invasión norteamericana Del doctor Carmelo Delgado Sintrón La doctora Evelyn Vélez Va a hablar Va a dictar Un curso especial Sobre las relaciones Exteriores De Puerto Rico En la era De Muñoz Marín Y estamos muy a tono Con ese tema La cuestión De internacionalizar A Puerto Rico Las Islas del Azúcar El Caribe Francés Siglo XVI Siglo XIX Con el doctor Sebastián Roviu Lamarch Especialista En estos temas Y Mujeres En la historia De América Latina Por la doctora Yolanda López Figueroa Con estos títulos Nada más Es un banquete Es un banquete No solamente Para nuestros estudiantes Quiero estimular A las personas Ciudadanos Que les interese Algún tema de esto Que llamen al centro 723-4481 Y se matriculen Como oyente Tienen que hacer Una matrícula Pueden matricularse Como oyente Y pueden estar Participando en el curso Como cualquier estudiante También Bueno Siguiendo los pasos Al centro de estudios avanzados Leí recientemente Que ya el centro Anda por ahí Pululando En los caminos Internacionales Y comparte Con el departamento De estado Un interés Específico Que es la diplomacia ¿Cómo le llaman? Académica Un proyecto De diplomacia Académica Que tiene El secretario David Bernier Él quiere Que los puertorriqueños Conozcamos el mundo Y nos relacionemos Con el mundo Y que los funcionarios Del gobierno Y los ciudadanos Las personas Las personas Que van a hacer Negocios Con otras partes Del mundo Conozcan De otros países De instituciones Internacionales Y un poco De diplomacia Que nosotros Lamentablemente Puerto Rico Nos hemos quedado Aislados En ese mundo Internacional Y diplomático Que apenas Conocemos Y entonces El centro Ha diseñado Un certificado En relaciones Internacionales Que va a ofrecer El semestre próximo Comenzando Posiblemente No tenemos bien La fecha Pero va a ser No va a ser Al comienzo De las clases Va a ser En marzo Porque va a ser Un pequeño Cursillo De conferencias Diez conferencias De especialistas En diferentes aspectos De la diplomacia Y de las relaciones Internacionales De Puerto Rico Una vez termine Ese curso De esas horas Contacto Se le dará Un certificado En relaciones Internacionales A los asistentes Y ese curso Está abierto A funcionarios De gobierno Está abierto A estudiantes Está abierto A personas Industriales Y comerciantes Que quieran Hacer negocios Con otros países Y a veces No saben A dónde acudir O qué instituciones Les cubre De instituciones Incluso comerciales Mundiales Estamos viendo Esto Que es una posibilidad Un abanico De posibilidades Que se nos abre Para que el centro Colabore en este proyecto De internacionalizar A Puerto Rico Que tiene El departamento De estado De Puerto Rico Y creo que tiene Mucho mérito Ese proyecto Definitivamente Porque si necesitamos Visibilidad Y necesitamos Estar preparados Para esa visibilidad Entonces Estos van a ser Unos cursos Que se van a impartir En el centro Que el centro Les va Yo creo que Es el primer certificado Uno de los tantos Certificados Que ha dado el centro Si pero este va a ser Un cursillo corto No es un curso Académico Con crédito Tiene horas Tiene horas Contacto Creo que son 36 horas De conferencias De discusiones Con personas Que vamos a invitar No solamente De Puerto Rico De Santo Domingo Que son expertos En relaciones internacionales Y diplomacia Y personas De aquí De Puerto Rico También Y entonces Vamos a dar Ese certificado En conjunto El departamento De estado Y el centro Que tiene la capacidad Obviamente Por ser una institución Académica De otorgar Estos certificados Con valor En ese sentido Así que los invitamos Todos a llamarnos Y a enterarse De todo lo que pasa En el centro Y esto está abierto A todo el mundo A todo el mundo Sí No tienen límite Pueden ser estudiantes No estudiantes Si por lo menos Deben tener Un nivel básico De bachillerato De bachillerato Para el certificado En relaciones internacionales Y para poder tomar Las clases también Especializadas También Estimado Y muy querido Amigo Respetado Arqueólogo Miguel Rodríguez López Agradezco muchísimo Esta oportunidad Que nos has dado Para dialogar Con todos los que nos escuchan Todo lo que está realizando El centro de estudios avanzado Y cuán efectivo fue Esa fundación Esa visión Así es De nuestro querido Don Ricardo Que debemos de tener Tan presente Así es En la memoria histórica Del puertorriqueño Don Ricardo Alegrino Que no tan solo Creó el centro Estudio avanzado Sino que fueron Miles de Gestiones Que el doctor Realizó Muy agradecida A nuestra amiga Siempre Colaboradora Irilandro En la parte técnica Aquí en una esquinita Nos acompaña Nuestra amiga Inés Yvonne Yvonne Avilés Que está acompañándola Nosotros en el día de hoy Y nos está ayudando En todas estas Y que siempre está Muy presente En la cultura En las actividades Del centro Gracias Gracias Nos vemos pronto Como no Somos Bonita Radio Síguenos en www.youtube.tv De un al channel De un al bonita radio En www.bonitaradio.net Facebook.com De un al bonita radio Y en twitter www.bonita-radio El video El video El video